The Undertaker, a pesar de que se retiró de los encordados el pasado 22 de noviembre del año de 2020, sigue siendo querido por la comunidad latina como uno de los mejores luchadores de la empresa WWE. Muestra de ello, la página española de la WWE tuvo sus propios premios Slammy Awards, siendo el premio El Luchador de Oro, que consiste en una cadena de oro con la forma del santo para reconocer a cada gladiador invitado previo al evento de WrestleMania 40, recibiendo esta presea por su movimiento final llamado La Tumba Rompecuellos. A esto comentó, Amo Latinoamérica, adoro cómo trabajan, siempre me gustó ir, siempre ha sido un placer estar recibiendo sus halagos. The Undertaker, complacido con esta distinción, confesó que ama la lucha libre mexicana y que siempre fue fanático de Mil Máscaras. Mil Máscaras era mi favorito cuando era niño, de hecho yo usé máscara en algún momento, no en WWE. Muchas gracias a todos mis fans, es un gran honor, espero verlos pronto. Finalizó El Luchador con más victorias en WrestleMania. Mil Máscaras, una leyenda de la lucha libre en México, ha dejado una huella indeleble en el mundo del wrestling, incluida la WWE, una de las empresas más prominentes de este deporte a nivel mundial. Mil Máscaras, quien comenzó su carrera en la década de los 60s y rápidamente se ganó el afecto y respeto de los aficionados por su estilo único, carisma y por supuesto su icónico uso de máscaras múltiples, cambiándolas constantemente para cada combate. En la WWE, aunque su tiempo fue relativamente limitado comparado con su larga y distinguida trayectoria en México y Japón, Mil Máscaras hizo contribuciones significativas que ayudaron a tener un puente entre la lucha mexicana y el estilo de lucha predominante estadounidense. Más allá de sus apariciones en el ring, su influencia se sintió en cómo la WWE y otras promociones de lucha en Estados Unidos empezaron a incorporar más talento internacional, especialmente luchadores enmascarados en sus filas. Uno de los momentos cumbres de su relación con la empresa estadounidense fue su inducción al Salón de la Fama de la WWE en el año del 2012, convirtiéndose en el primer luchador enmascarado y uno de los pocos mexicanos en recibir este honor. La ceremonia de inducción subrayó su importancia en el ámbito global del wrestling y reconoció no solo su éxito en el cuadrilátero, sino también su impacto como pionero y embajador de la lucha libre en todo el mundo.